Un buque ruso atraca en las costas mexicanas. Según con la información más reciente de las autoridades portuarias, el buque de nombre Lucas 1 acaba de llegar a las costas de Guaymas, Sonora. Pero, ¿qué es lo que trae este buque? Bueno, según la información, este buque, algunos dicen que traen diésel, otros dicen que traen fertilizante. Pero lo que llama la atención es que antes de llegar a México, este buque también estuvo en los puertos de España. Y aunque luego después de esta noticia, como que se vivieron ciertos momentos de tensión porque estaba un buque ruso en México, las autoridades lo que dijeron es que en realidad no es de Rusia, sino de la isla de Chipre. Y que el hecho de traer una bandera en el buque es solamente como un recordatorio de uno de los tantos países en los que se ha encontrado esta nave.